Aparato para medir la temperatura. Este me lo sé hasta yo, el termómetro. Pues claro, hasta hace poco se usaba el mercurio, utilizando su propiedad de que se dilata más, cuanta más temperatura, y linealmente, durante un largo de temperaturas prolongados. Lo de linealmente es que se dilata lo mismo durante todo el tramo. Pero los gases del mercurio son tóxicos, por lo que se prohibió. Ahora en los laboratorios usamos termómetros de alcohol. Le ponemos un colorante para que se vea mejor. Ahora, cada vez más, se utilizan termómetros eléctricos, que miden la temperatura, porque al ponerlos en contacto con la muestra y al cambiar la temperatura, cambia el valor de la resistencia que medimos. Y así sabemos el valor de la temperatura. Incluso hay unos, muy chachis, para medir sin tocar. Cuando tenemos una determinada temperatura, emitimos, que ya veremos más adelante, luz infrarroja, que no ven nuestros ojos, pero sí las puede detectar un sensor. Y ese sensor detecta la radiación. Y como es distinta a cada temperatura, sabemos, midiendo la radiación, la temperatura. ¿Qué os parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!